¡Listo, dice el juez! Partida en carrera a las participantes, la salida es pareja. Rápidamente, por la parte interior de la pista, viene la yegua High Champion Star con el ejemplar Naiboa. A la lucha por la primera posición, está dominando la competencia por la parte interior de la pista, la yegua High Champion Star. Naiboa corre al costado, en el tercero está corriendo la yegua Boca Piano Blue. Seguidamente aparece Turbulenta, más tarde Miss Península por la parte interior de la pista con la yegua Lamun. Seguidamente, Víctor Lourdes, se queda Fabián Avila en el último lugar. Pasó al primer puesto la yegua Naiboa y registra 24 para los primeros 400 metros cuando viene a la última curva. La yegua entra en la recta final con la yegua Naiboa, tomando ventaja de tres cuerpos en el primer lugar. Hacia el segundo está atacando la yegua High Champion Star en el tercero Miss Península. Hacia el cuarto ataca la yegua, el ejemplar Turbulenta porque Naiboa mantiene el primer puesto. Naiboa adelante en la quinta válida a la carga por la parte central de la pista. El ejemplar número ocho, la yegua Turbulenta, High Champion Star, ganó Naiboa, Segunda High Champion Star. En el tercero Miss Península, en el cuarto, arriba el ejemplar Víctor Lourdes. Seguidamente está arribando el ejemplar Turbulenta con la yegua Lamun, Boca Piano Blue. En el último lugar.